Buenas noches Es un placer para Ediciones del Temple Ver esta convocatoria de gente Y principalmente lanzar el libro de Ernesto Higiene Un libro que hace muchos años ya venía sonando Y que llena de emoción Poder verlo en papel Y también es un placer Estar acompañado de dos grandes poetas Que presentarán la obra de Ernesto Ellos son Julio Espinosa Y Damaris Calderón Y comenzará Julio Espinosa Un comentario sobre el libro Venidos Bueno, muchas gracias Gracias Ernesto Gracias a Ediciones del Temple Y sus dos representantes ¿Ahora me escucharon bien o no? Sí Estaba dando la gracia Pero como eso es protocolario solamente Me lo salto Y además también voy a aclarar una cosa Lo de Gran sobraba Y lo de Poeta también es dudoso al final Bueno Yo quería hablar Para mí realmente fue una sorpresa Cuando Ernesto me pidió Que presentara su libro Porque solo nos conocíamos Por unos cuantos correos Que habíamos intercambiado Yo estoy viviendo fuera de Chile Entonces Además soy un desconocido en el panorama nacional Eso creo yo Entonces me sorprendió mucho Y Más todavía cuando La vez que había hecho La entrevista Me había hecho la entrevista Le había Le había respondido naturalmente Le había dado la gracia Y le había aportado Una serie de De pareceres personales Que Que a lo mejor Lo podían hacer Disgustarse conmigo Etcétera Y Y por eso me sorprendió bastante Así que Con mayor razón le agradezco Que me haya invitado Porque Mi nombre no significará nada Dentro de la literatura chilena Y Y es bonito poder volver De afuera Y Y participar en actividades Como esta ¿No? Más aún En la honorable casa De mi duda Entonces Quería hablar un poco Primero de De la labor Que hace el mundo Con las entrevistas Sé que no es exactamente Hablar del libro Pero pienso que En un lector como él Que de la escritura De su texto Indudablemente Está Relacionada Con Ese seguimiento Que ha hecho De la poesía Nacional Y con la poesía De diferentes Grupos ¿No? Más todavía Cuando se trata De De un panorama Como el chileno Tan dividido Tan Peleado De tan malas pulgas Y curiosamente Él a través de su entrevista Ha logrado Ir Armando Este rompecabezas Mostrándonos A compañeros De viaje Que no conocíamos O que conocíamos mal Tanto para bien Como para mal ¿No? Algunos se desvelan Como Haciendo aportes En esas entrevistas Y en esos textos Que vienen al final De las entrevistas Y otros Que teníamos Quizás Más valorados Aparecen como Quizás Que se toman Menos en serio No la poesía Si no las entrevistas Pero de todas maneras Era un aporte En medio De un gallinero Donde Hay tantos gallos Y es tan chico Gallos Tanto hombres Como mujeres Y pienso que Su escritura Está permeada De esto Y quién Yo no sé Si será Porque Después de tanto Poeta y poesía Necesitaban Llegarse una ducha Pero Inevitablemente Vemos Rastros De De la mejor Poesía chilena Y también Algunos aportes Individuales Que a mí me interesan Mucho Tengo aquí Unas pequeñas notas Una de las cosas Que Me llamó la atención Cuando leí El libro Es su tono Es una poesía Bastante íntima Pero es apelativa Yo no sé Si ustedes Han tenido la oportunidad Naturalmente Los editores Yo no sé Para qué los miro Deberían mirarlo A ustedes No sé Si han tenido La oportunidad De leerlo Pero Se mete Con el lector Se mete Con el receptor Y eso Que muchos De nosotros No No hace Le he dado Una vuelta Porque primero Le comenté Que me desagradaba Un poco Pero quizás Porque me estaba Mirando mucho El ombligo Lo bueno De esa apelación Es que Nos obliga A oposicionarnos Si la poesía En sí misma Es el arte De posicionarse Individualmente De que el creador Se posicione Frente a una realidad Al apelar al lector También nos está Llevando en esa corriente Y eso es extraordinario No porque La poesía en sí misma Sea extraordinaria Sino porque Nos obliga A ir con él A encauzarnos con él Nos mete Por lo tanto En su visión De mundo Después nosotros Estamos libres De seguirnos O no 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 Gracias por ver el video.